Hola amigos de YouTube, el día de hoy les enseñaré a cómo desbloquear todo en God of War 2 en un Android, cabe resaltar que esto lo haré en el emulador AEDR SX2, no sé cómo se hará en otros emuladores pero bueno vamos para allá. Bueno, para desbloquear todo vamos primero a pulsar el botón de pausa del emulador, luego vamos a pulsar las keypads de la parte derecha de arriba. Luego bajamos hacia la parte de vista y nos aseguramos que esté en mando con analógico dual. Después en los puertos, ponemos puerto 2. Si en la configuración del puerto 2 aparece nada, pónganle DualShock 2 ya que no aparecerían los controles. Ok, aquí aprovecharé para congelar el vídeo y poner la combinación de controles que harán con el puerto 2, yo no lo haré puesto que ya lo hice XD. Bueno cuando le den una nueva partida, tienen que aparecer esos símbolos de la espada del Olimpo, lo cual significa que hicieron todo bien y tienen todo desbloqueado. También tendrá todo lo demás los desafíos, la arena de los Hades, las urnas y los trajes de la historia. Bueno, espero que les haya servido este vídeo, dejen su like y suscríbanse si quieren, ahora sí, adiós.